¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Fernando Paramos junto a Mario Alberto Quimpes. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¿Trajiste lo largo de vista? No, Marito. Ah, tenés buena vista entonces. Estamos bien. Y a esta altura para ver los jugadores allá abajo acá en el Azteca es complicado. 20-20 te digo. Se habló mucho cuando la selección de México estaba pasando problemas para clasificar al Mundial de Brasil. De la importancia de la América para conseguir aquella clasificación. Sí, realmente un equipo que siempre ha tenido muy buenos jugadores. Y bueno, ha tenido que prestárselo de alguna manera a la selección para que esta pudiera clasificar. ¡Que empiece a rodar la pelota! La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Ibarra. Se acerca y crea peligro. ¡Romero! Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Vamos! Ese balón que vuelve a pasar por el arquero. ¡Por Zayden señalado! ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 Paul Aguilar. Rodríguez. Entra el jugador y quizás tenga una. ¡Va con el zapatazo! Bien salvado el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Vamos! Rodríguez. ¡Esto es para ganarlo! ¡Ibarra! ¡Qué ha hecho para tapar esta pelota! ¡Vamos! 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 Ahí tiene. ¡Quieres pegarle! ¡Gol! 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 ¡Goloso! Un gran remate fuera del alcance del portero. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Miller. Se le escapa la pelota después de la entrada. A jugar el fútbol con las manos. Romero. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taka. No hay espacio. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. ¡Qué manera de perder el balón! Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Ahí está la pelota de cualquiera. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Miller. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano. Buscando espacio. No consigue robar el balón y será lateral. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Es una buena ocasión en ese lugar. Buen disparo. Gigantesca la actuación del portero. Ahora Paula Aguilar. Entra en zona de peligro. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Rodríguez. Esa pasó un pelito de Mr. Chip. Miller. ¡No! 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 Miller. Cuánta posibilidad de generar algo Romero De nuevo se apoya en su compañero Rodríguez Quizá por acá encuentre la oportunidad Qué bien recibió esa pelota ¡Peralta! Creo que habrá que cambiarse botines Se puso en los botines cambiados hoy Le pegó espantoso a la pelota Una vez más Marito este enorme atajadón Bueno no nos sorprende No nos sorprende este pedazo de arquero Que cada vez que tiene que intervenir Lo hace la perfección ¡Miller! Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Romero La juegan mal y regalan la pelota Lleva la pelota a zona de peligro Le ha pegado un sopotoso Acaba de perderse el gol del empate Ya vendrá otro Lo ha pegado un sillí Lo ha pegado un espacio Lleva la pelota a zona de peligro ¡Pero! Lo ha pegado un espacio Lleva la pelota a zona de peligro Ahora Paula Aguilar Se llenó el pie de fútbol Vaya pelota que ha metido Se acerca a zona de ataque Se abre espacio ¡Gooooool! ¡Lorime el cepillo! ¡Peralta! Un gol que llega gracias al captain de estos players Y vaya que pedazo de golazo ¿En qué momento? Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y por ahora la pizarra 2 a 0 El gol empeña Esa pelota que va por la banda Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Se le escapa la pelota después de la entrada Y hasta ahí llegan todos los contrarios Se quedan con la pelota Se acerca y crea peligro ¡Buen disparo! Suben una nueva atrapada más En las estadísticas Hay 4 minutos de tiempo agregado No hay mucho Transporta la pelota a zona de ataque Le saca la pelota que sigue libre El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo La verdad es que está aportando mucho para el equipo Está ganando el equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedir? Ahí se viene Ya comenzó el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Ahora Paula Aguilar Pablo César Aguilar Pudo hacer mucho más Pudo hacer mucho más Le pega y pasa cerca la pelota Peralta Era buena Era buena la intención Pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima Miller Buena la entrada La pelota queda ahí Aquí puede haber una oportunidad Se ha equivocado en el traslado Muy buen anticipo del balón Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio No se había alquilado No se había alquilado Se viene una doble sustitución De parte del técnico Romero De cabeza al compañero Entra el jugador Y quizá tenga una Frente al arco Toca, toca Tiki, taca No hay espacio Qué pelota Metió del tanto Buena la entrada La pelota queda ahí Miller Agustín Marchesin Ibarra Se están adueñando De la redonda Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Oribe Peralta Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Paul Aguilar Pelota con ventaja Al compañero Buena la entrada La pelota sigue suelta Ahí de cabeza La pelota del compañero Romero ¡Epa! Este es buena Y así le pega La pelota ¡Qué goloso! ¡Gol! Un gran remate Fuera del alcance Del portero Se ha ampliado Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Miller Se van acercando Viene una oportunidad Clara Está transitando El perímetro del área Buscando un espacio Muy inteligente Metiendo el balón Al espacio Oribe Peralta Están ganando fácil La pelota Se acerca Y crea peligro Oribe Peralta Oribe Peralta ¡Ahí la tiene! El disparó Sube una nueva Atrapada más En las estadísticas Se juega el fútbol Con las manos Ahora Oribe Peralta Quieren abrir Esa defensa ¡Qué buen juego! De tuque y tuque Y ahí va eso Esa pelota Filtrada No llega el compañero Paola Aguilar Mete el balón largo Para que la jueguen Buena carga Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Aquí puede haber Una oportunidad Estaban bien parados En el fondo Tras el centro Otra pelota Que completo Y compañero Han dado en efectivo Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Es una cuestión cultural Pero hay quienes Aceptan que la pelota Pasa de nuevo El arquero Rodríguez Entra el zona de peligro Con qué facilidad Le sacó la pelota El arquero También la sabe tocar Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Entra el jugador Y quizá tenga una Amén Le va a dar Gigantesca tajada Se van a jugar 120 segundos Más en el partido El árbitro Que detiene el juego Va buscando El bolsillo Sacará La amarilla Y está amonestado Por esa falta Ha sido muy vehemente Tirándose detrás De esa pelota Con mucha fuerza ¿Y qué otra opción Tenía el referee? Se retira el jugador Con tarjeta amarilla Así querían evitar La expulsión Busco lo cerca Ha terminado Este encuentro 3 a 0 El marcador final Fue Lenio Herrera Quien alguna vez dijo Que iban a ganar Un partido Sin bajarse Del autobús Ha sido así Hoy Fue dominante Dominante Hizo valer Su peso No vamos a ponerlo Como la grande figura De la cancha Para el partido Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Hizo valer Vamos a ponerlo Adiós oz Adiós 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 Gracias por ver el video.